Estamos acá con Cristian, él es transportista, trabaja para el Expreso Malargue, se acaba de hacer el test, está esperando el resultado. Y bueno, vamos a hablar un poco, como para tener la palabra en primera persona, porque ustedes generalmente, ahora acá nosotros en San Rafael, que no tenemos el virus, son como los más expuestos, por ahí decirlo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué se siente Cristian? Y este, es difícil la situación, o sea, bueno, con esto acá ya vamos a andar un poquito más tranquilos, en realidad en el 188 no tenemos grama, no tenemos grama, pero si te entras a Mendoza te toman lo que es la fiebre y todas esas cosas, así que... ¿Es la primera vez que te hacen un test de este tipo? Sí, sí, es la primera vez, así que contento que acá en San Rafael se pueda hacer esto y ya directamente no vamos a tener problemas. Y cuando vas viajando, son muchas horas, ahora tienen que ir solo, ¿qué cosas se te cruzan por la cabeza? Sí, son muchas las situaciones, muchas cosas, así que, qué sé yo. Pero siendo positivo, ¿no? Y extremando las medidas, obviamente, de higiene. Sí, 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 todas las precauciones, nos dan todas las higiene, así que, pero, toda precaución. ¿Y en la ruta se ha previsto algún lugar preparado, acorde, bien higienizado, para que ustedes puedan asearse y demás? No muchos lugares, no muchos lugares. ¿Vos generalmente hasta dónde vas? Yo a Buenos Aires, hacemos Buenos Aires y Rosario, pero no tenemos grama, sinceramente. Pero sí se hacen un tanto más largos, ¿no? Los viajes ahora, con demora. Sí, 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 sí. Sí, en realidad no tenemos mucha demora acá por la 188, ahí en Canaleja, no tenemos mucha demora. ¿Y al ingresar a Buenos Aires, tienen controles más estrictos? No, no mucho, no, no, no. En lo que es capital no tenemos tantos problemas, digamos. Y ahora un poco más tranquilo, me decías, con este estudio que les dura 15 días. Sí, sí, con todo. Es espectacular lo que han hecho, o sea, por lo menos no tenemos que ir a otro lado, así que bueno. Y un segundito, o sea, no demoré ni nada para que me hicieran el té. Así que estoy esperando los resultados, nada más. Gracias.